A pensar más con Rosa María Palacios. Pero lo cierto es que Alejandro Toledo no puede pagar un abogado. Esa es la razón de su renuncia final. Están pidiendo un defensor de oficio. Entonces, está diciendo, mis activos están congelados, no tengo cómo pagar honorarios de abogado, señor juez, nómbreme un defensor de oficio. Que no son muy buenos, lamentablemente, igual que acá, no es la mejor defensa que puedas conseguir, pero, como dices, es lo que hay y es lo que corresponde. Ahora, Toledo va a tener que acreditar que efectivamente no tiene bienes para poder pagar un abogado. O sea, no es que el abogado de oficio te lo ponen porque tienes que acreditar que no hay un centavo. Y que, bueno, ni modo, se tiene que defender un abogado de oficio porque algún abogado te tiene que defender. ¿Y la actitud de la señora Karp? Bueno, ayer han habido varios programas que mandaron equipos que han logrado imágenes y, en fin, por lo menos las palabras. La actitud de la señora Karp es un... No me extraña, creo que a nadie sorprende, ¿no? Tendría que haberle cambiado el carácter y nadie cambia, ¿no? Como decimos siempre acá, el burro con el tiempo no mejora caballo. Pero sus explicaciones, ¿no es cierto?, son bastante absurdas, ¿no? O sea, el señor Vela no es pues un ladrón ni un mentiroso, ¿no? Es clarísimo que la explicación de Alejandro Toledo ha variado en el tiempo muchas veces. En el 2013, 2014, nos dijo que este era un negocio de Mayman con su suegra. Que él no tenía nada que ver. Que estas propiedades eran de su suegra, porque su suegra primero era rica. Había liquidado sus activos en el mundo, había reunido esta cantidad de dinero para venirse a vivir al Perú. Entonces le preguntaban, ¿para qué quiere una señora de 90 años una oficina? Ah, no sé, una casa de ese tamaño en Casuarinas tampoco sabía, pero en fin. Muy bien. Luego dijo que no, que el dinero era de Mayman. Que tenía los documentos de Suiza, que todo el dinero era de Mayman. ¿Y Mayman por qué hace negocios con su suegra? Ah, no sé, ellos hacen sus negocios porque se quieren, confían uno en el otro. Muy bien. Hacen negocios juntos, inmobiliarios. Porque ¿para qué necesita el señor Mayman a la suegra del señor Toledo si quiere comprar propiedades en el Perú? Además, en ese momento el señor Mayman estaba quebrado en Israel y pasando una dolorosa afección médica de la cual pudo salvar, porque casi muere. Luego, luego, este, tenemos también la discusión que él asegura que Mayman, esa es la última, ¿no? Mayman hace negocios con Barata a sus espaldas, utilizando su nombre, y que lo han engañado. Esa es la última. Eso es lo que le ha dicho a un medio de comunicación israelí días antes de ser atrapado. Y se despide en ese mismo medio de comunicación, señalando que espera pronto verlos en Israel. Parecía que había ya, tal vez, una tentativa de fuga. La señora Carp tiene nacionalidad israelí, así lo dice el juez durante la audiencia, y potencialmente belga, entonces parece que había un plan. El asunto es que Alejandro Toledo ahora señala que Joseph Mayman usó su nombre, se presentó como su representante, aseguró el éxito de estas licitaciones para Odorich, y le sacó a Odorich 35 millones de dólares por sí ante sí, sin que él supiera nada. Ya, ¿y por qué la señora Carp veía casas en Lima con un corredor inmobiliario? Sin su mamá, ella se dedicaba a pasear por toda Casuarinas, escogiendo casas, que valían más de 3 millones de dólares. ¿Por qué Ecoteva, de la mamá de la señora Carp, paga la hipoteca de la casa de Camacho, paga la hipoteca de la casa de Punta Sal, le paga hasta las tarjetas de crédito, y además compra dos inmuebles? Todo esto suma, estamos hablando ya de cantidades considerables, estamos acercándonos a los 6 millones de dólares. No, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, las mentiras del señor Toledo ya son cada vez más alucinantes. Cada una de las versiones de su relación con el holocausto, ¿no se acuerdan? Después con la plata de Mayman, y finalmente Mayman me traicionó. Él hacía negocios con Barata, por sí ante sí, y lo robaba al Estado peruano sin que yo supiera. Sin que tú supieras, ¿y por qué todos los bienes aparecen en tu entorno familiar? Porque la señora Eva no ha regresado al Perú, hace muchísimos años que no viene al Perú. Todo aparece en el entorno familiar del señor Toledo. Y además todo esto hecho para que la hija del señor Toledo no herede. Así es. La hija extramatrimonial no herede, ¿no? Para que herede de la abuela a Elian Carpa, y de Elian Carpa a la menor. Bueno, ya las incautaron todo, ¿no? Pero para que vean lo que puede ser el enredo. Bueno, entonces, esa es una primera semana de definición importante para Alejandro Toledo, pero créanme, no creo que vuelva a salir a la cárcel en muchísimos años, sea en el Perú, sea en los Estados Unidos.